Música Nos encontramos en Mocoretá, provincia de Corrientes, para visitar su estación de trenes. La misma se encuentra en el medio de la ciudad y pertenece al ferrocarril Urquiza operado por trenes argentinos Cargas. Actualmente, el edificio y alrededores se utilizan como un centro cultural. Por un lado, da tristeza ver esta imagen, ya que demuestra que el tren de pasajeros no pasa hace mucho tiempo. Pero viéndole el lado bueno, no fue intrusada ni abandonada su suerte como suele pasar. En fin, podemos ver que se encuentra con tres vías operativas, que por el estado de los rieles, deducimos que la principal y la segunda aún se utilizan, probablemente para realizar cruzadas entre trenes, ya que tampoco se utiliza el galpón y no parece haber un interés por parte de la empresa para realizar logísticas en este lugar. Lamentablemente, cuando fui a filmar, no pasó ningún carguero, pero es normal ver el paso de estos, aunque a una velocidad muy baja, debido a que los pasos a nivel no cuentan con barreras y el estado de las vías no es el adecuado. Algo que se ve en gran parte de la traza de Urquiza. Pero como buenas noticias, se están realizando tareas de mejoramiento en la vía en Curuzo Coatiá, una localidad a los 98 kilómetros de Mocoretá. Además, Martín Maninucci anunció en una entrevista que se estaba estudiando la posibilidad de volver a poner un tren de pasajeros entre Buenos Aires y Misiones. Para ir cerrando, les voy contando que los últimos trenes de pasajeros que se vieron pasar fueron el emblemático Gran Capitán y algún que otro tren de prueba de TVA con coche motores. Pero ojalá dentro de un futuro cercano, podamos volver a ver trenes de pasajeros pasar por este lugar con vías renovadas y que pueblos como Mocoretá tengan otra vez un servicio ferroviario adecuado a los tiempos que se corren, para que no tengan que depender solo del servicio de micros o autos particulares con los ríos que se corren en las rutas argentinas. Así que yo me despido y les dejo imágenes de esta estación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.